¡Permiso! ¿Te dije que te fueras? Es que tengo que trabajar, señora. ¿Así que tenés que trabajar? ¿Y recién ahora te acordás de que tenés que trabajar? Hace cinco minutos estabas correteando a mi marido. No, usted sabe perfectamente que no es verdad lo que está diciendo. Vení, acércate. Quiero que sepas que no voy a perder un minuto más recordándote de que yo estoy embarazada de Agustín. Y que yo soy la esposa, no vos. No voy a perder un minuto más defendiendo a mi familia. Mi única felicidad hoy en día es mi bebé. La escuchaste a Victoria, ¿no? Sí, la escuché. Quiero vivir mi embarazo en paz. ¿Es mucho pedir eso, Elena? Está bien, señora. No va a tener ningún problema conmigo. Eso espero. Por el bien de todos. Ándate.